Hola, mi nombre es Yvette Guzmán, soy dominicana y estoy muy a gusto de participar en este Festival Internacional de Poetas del Mundo en Chiapas. Cementero, alambrada de huesos indolientes, ruta hacia la ceniza, portal hacia lo que nunca fue. Es verano y este suelo arde de olvido. El polvo sube en un remolino de epitafios. El dios de los muertos se asfixia en el espanto de una soledad honda y robusta. Hasta los fantasmas perecieron de abandono. Y aquí ya esgo yo, desterrada de la memoria de los vivos, en este desierto de ausencias de olvido. Tránsito entre el lazo y el ludo Una hermana es una isla de algodón para los sueños derribados. Un peldaño para alcanzar el suelo y la voz cuando el deseo engaña y enmudece. Una hermana es también memoria de infancia, recuerdo vivo de la madre muerta, lazo que encadena al pasado y amenaza el futuro. Una onda celeste que rodea el latido y desata el remordimiento. Una hermana es un espejo donde se reflejan las distancias entre la niña y la mujer que habitas. Un ancla que se levanta con miedo y navega con el dulce sabor de la distancia. Una hermana será el turnicoble, una hermanaorbida o el malarringista. Una hermana es una hermana estatua en elendo distancias. Un encad� de final climb cu distribution y despistó lo conocido del inconsape sale. Una hermana es un trofeo donde se conoce el mismo proceso de mortería en el futuro y necesitan el談 あ faut como el diamante. Y si pide, una mancollaría un par quekat en que va creído el otro enemigo. Un manca en los signos entre el amistadio. Gracias.